y qué pasa amigos pues nos vamos a montar una nintendo 64 a tope de gama que ríe tú ríete tú del pad expansión de la nintendo suite con el online que cuesta 50 60 pavazos para sí que vamos a usar nuestro amazon fire tv esta es la versión 2021 normal también valdría con el lite y con el 4k que es más aún más potente vale estos pasos y cosillas que vamos a ir viendo te va a valer también cual para cualquier android tv incluso para el propio móvil vale porque al fe y al cabo es android todo entonces pues vamos ahora ya a la pantalla del amazon farc tv para echarle un ojo y ver probarlo cómo funciona y esas cosas y demás así que nada dale buen like suscríbete y esas cositas amigos vamos a lío mira por aquí tenemos al tito mario y al tito luigi en este centro y está sufriendo un poco habrá que probar otro juego a ver qué tal va pero bueno a ver es jugable esto o no sí sí bueno no me tengáis en cuenta con la capturadora con la capturadora va con un poquito de retraso vamos toma ya y vamos a probar algún otro juego a ver otro otro que podamos por aquí venga el mario que aunque no me cogió la carátula pero vamos a probarlo julio se mario car yo no tenía original en su día julio se mario car con mario tenis hemos visto que nadie hay algún defecto gráfico pero eso ya ha pasado en el proyecto 64 en un ordenador me pasaba con unos amigos hace tiempo que desaparecía la pelota y ya vamos el famoso tiro de la pelota invisible y como veis mario car va perfecto mario car va perfecto mario car 64 riente tu nintendo del paquete online es que han sacado para su ir pero coger mi plátano vamos a probar otro le damos para atrás en el mando de amazon fire de fire tv vale aquí tenemos las opciones que podemos elegir la velocidad y demás entonces le damos aquí para atrás le decimos que si queremos salir del juego y otros más que podemos probar yo que sé pues bueno tenemos por aquí diferentes jueguitos pues hombre uno mítico sería el mario 64 y como veis aquí pues si funciona y además con el filtro lo hemos metido de resolución tiene una calidad que se ve bastante bien si se puede estirar la pantalla hacia los lados pero lo deformarían vale de estirar entonces eso te lo comentan las opciones que se puede hacer mira mira se ve bastante bien para lo que es la 24 diría que se ve incluso mejor que la suite por los filtros de eso que hemos dicho y ahora pues ya tenemos aquí al señor mariel es una buena forma de jugar rejugar a este juego y ahora aquí veis tiene sus polígonos y demás pero las texturas están bastante bien vamos a darle aquí a tu juego y veis es jugable del 100% podemos pegar podemos saltarnos estuvo en el mando de la xbox 3 antes usaba el mando de los 360 bravos son la xbox series ese x y demás y entonces se sincroniza solo no he tenido que hacer absolutamente nada vale entonces bueno vamos a ir un poco a lo que es el emulador para verlo nos vamos a salir aquí le decimos que sí y vamos a echarle un ojo para aquí vale voy a hacer una cosa he metido un usb un pendrive donde he cargado más juegos entonces ponemos aquí actualizar ron vamos a darle y vamos a darle a iniciar buscar ron en este caso me habéis preguntado cómo verlo desde un pendrive con el tutorial ella y esa gente suscribiéndose como jonathan castillo y suscríbete vale que como se se elegía un usb en amazon fire tv y demás vale entonces como por defecto nos pone la raíz del fire tv tenemos que darle al directorio superior y luego otra vez vale y tenemos que ir hasta estoraje y este es mi usb que como vimos en un vídeo anterior que si me acuerdo de dejar por aquí arriba y si no me lo reclamas me dices oye tu gamba que no lo has puesto pues aquí tenemos el usb que van vale entonces ya hemos visto en el canal de tropi que está que está muy bien pero veis no he hecho nada como veis puedo manejarlo con el mando de la xbox y ya me ha puesto por aquí todo si es verdad que alguno si tiene un nombre que no lo coge bien como nos ha pasado en mario 64 en otro va a coger pero ves por aquí es tampoco pero como veis tengo un montón ahora se metió un pendrive de 8 gigas pero que le sobra espacio y hemos metido un montón de juegacos y nos hemos montado una nintendo 64 en nuestro fire tv que te cagas vale este es el fire tv 2021 en el año 2021 tuve el lite antes pero la potencia del lite y del del normal es la misma cambiar algunas cosillas y pronto voy a tener 4k que es el nuevo 4k si tiene más potencia entonces habrá que ver qué chicha podemos tener como veis es que me ha puesto aquí de todo un poquito de todo lo que hemos puesto pues todas las carácter si hay alguna que no pues habría que ver tema de pues eso el nombre que lo tenga bien o si no seleccionarlo para eso viéndolo vale por aquí tenemos ocaína o time pues tenemos por aquí bastante chicha mira tú los dogs por ejemplo no sé no sé no sé no se dejaron vuestros comentarios si erais fan de linda no estoy 4 como yo y o si lo sois ahora y qué juegos os molaría probar o cuál es cuál es vuestro juego favorito y como veis por aquí cuando lo ejecutamos podemos pues jugar guardar la partida y demás tiene un modo de jugar online con más gente y esa cosas vale para puedes conectar aquí netplay puedes conectar con otra gente para jugar no sé si está no lo he probado todavía vale y entonces me sentar el código entre la dirección entonces habrá que testearlo si es verdad que te esté este emulador tiene una versión de más bueno que venga de pago una versión pro en los móviles que te permite tú crear un servidor vale das aquí a iniciar y ves te dice que tienes la versión pro ok entonces eso por ahora lo dejaríamos no era quien opciones podemos configurar las diferentes cosas de por ejemplo la resolución de renderizado entonces después le he puesto por puedes ponerle por defecto a la global o la nativa por ejemplo de mejor calidad o por aquí tienes tus 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 otras resoluciones por 4k pues no es de tontería yo ahora aquí entonces más cosillas utilizas un tamaño de la pantalla esto es lo que te decía que la puedes cambiar pero como él te explica aquí el propio emulador si te la rellena pues agrega distorsión si te cambia de aspecto pues agrega distorsión y si te para original pues va a agregar esas barras vale eso ya pues depende ahí de gusto del consumidor vale pues nada borde botones trucos perfil emulación soporta las 24d está bien vale puedes meter por algún lado si no se está en el del móvil texturas lo cual está bastante bien entonces vamos a ejecutarlo ahora no os preocupéis que en un momentito os enseño hoy vemos cómo instalarlo ok cómo instalarlo en vuestro fire tv que este tutorial valdría para cualquier android tv o en general incluso para cualquier android ahí tenemos al link en montada en epona ahí con su su típica carrerita que habré visto mil veces y demás entonces bueno este para ver qué tal correría habría que arrancarlo y esas cosas entonces bueno nos vamos a ir para atrás me veis lo que es bien y lo que es al fire tv y aquí lo tendríamos el fire tv vale pasa con estos aplicaciones estos apk con alguno con el de hbo que os animo a verlo por aquí que no como no son nativas para para fire tv no te coge a veces la carácter vale de m 64 plus fz que es el emulador que creo no he dicho en todo el vídeo o no sé si luego lo editaré y lo diré en la anterior ya pero bueno pues ese ese es el emulador m 64 plus fz en el canal ya hemos visto para instalar retroax que si está como más oficial y demás que también puedes meter ahí nintendo 64 pero este me ha gustado como veis es muy fácil usarlo el mando te lo configura solo las carátulas te las pone solas y está bastante chulo vale también te animo a probarlos en el móvil como lo vamos a instalar o cómo se instala pues yo te recomiendo que como hemos venido siendo en el canal tienes dos opciones tienes esta que es descargarte la peca por ejemplo en el móvil y pasarlo pero hay una mucho más sencilla estas dos las hemos visto en el canal que es tener acto y de tuve instalado que también lo hemos visto en el canal y no te preocupes que todos estos vídeos si me acuerdo bien te lo pondré en las tarjetas a descripción en comentarios fijados para que puedas verlo entonces si tú aquí le das arriba a buscar vale puedes buscar ese emulador es decir vamos a ver si lo vamos a ver si me sale bien veis si te pone arriba que no ha encontrado nada se refiere que no hay una aplicación específica para android tv y entonces pasarías al siguiente apartado que son todas las aplicaciones para móviles android en general por eso te digo que caro no está diseñada para android tv por eso pasa esas cosillas esos matices pero como has visto quitando el mario tenis va bien va fluidito y demás este sería el que si nos metemos si te fijas yo ya la tengo instalada vale te dice esta aplicación ha sido probada por eso lo que te comentaba lo damos para atrás no yo quiero seguir con esto y luego aquí abajo tienes la versión pro ok que yo no la he probado y una vez que ya lo tendríamos lo tenemos todo esto tendremos recapitulamos recapitulamos vamos a entrar de nuevo para que veáis ahí lo pone me sentí 4 plus fz tenemos hemos agregado y tenemos ahí el juego sale aquí a salir a salir hemos instalado la aplicación desde ahí como te he dicho hemos metido juegos te enseñaba y seleccionar la carpeta normalmente estarán descargas con la aplicación esta que te decía desen te los puedes bajar en tu propio móvil y pasarlos es decir pasar los los juegos así que yo estaba antes probando esos que ya tenía y los he pasado en esta aplicación desde el móvil esta aplicación está muy bien te recomiendo estarla y agregar el mando el gran mando equipos también es muy fácil de dispositivos tengo un vídeo también de ello tengo vídeos para todo y yo creo que la verdad no nos dejamos nada en el tintero para montarnos nuestra propia nintendo 64 que puede competir incluso con con creces sobre la nintendo 64 que nos han metido en el nintendo online este chuflas que nos han liado aquí entonces pues nada yo que sé qué cosas te gustan por tanto para mario 64 de turo turo yo lo lo jugué el 2 bueno me lo pasé en pc y entonces aquí puedes tú tú verlo echarle un ojete pues por aquí lo tenemos bueno me meto acostumbrar al control de cómo era nintendo 64 que se hiciera un poquito trambólico pero bueno para veáis para que veáis aquí cómo se ve y esas cosas y que se podría jugar y esas el que me pasé yo fue el 1 es verdad no me llega a pasar así que nada amigos espero que te haya gustado este vídeo que lo pruebes que me cuentes tu experiencia y que te sirva para echarte unas partidajas aquí to flama con algo que tenemos a mano que es como el fire tv este que ves aquí es el banjo kazoo y como lo veis y pues otro juego no me pasa de estar muy bien está así que nada si te ha gustado un buen like suscríbete y deja tu comentario para él nos vemos amigos en el próximo vídeo hasta el oído mira mira por ahí tiene la nintendo 64 el banjo para echar unas partidajas ahí a topísimo un saludo y